El Jardín del Edén Nuestra leyenda más perdurable Una historia que se repite en todas las civilizaciones de la Tierra Una historia sobre la seducción La ira de Dios Y el paraíso perdido ¿Pero se trata sólo de una fábula? ¿Las míticas historias de la Biblia podrían tener algo de verdad? ¿Existió realmente un lugar como el Edén? Hoy la búsqueda del Jardín del Edén nos lleva a una tierra yerma y desolada Hacia Mesopotamia Mesopotamia Civilizaciones perdidas Esta es la tierra donde fue depositada la primera semilla de la civilización humana Y fue aquí donde florecieron tres de las mayores civilizaciones del mundo antiguo Babilonia Asiria Y Sumer Entre sus ruinas los creyentes han buscado durante mucho tiempo respuesta a los misterios de la Biblia En tanto que los arqueólogos pretendían hallar su base histórica Nuestra búsqueda del Edén es un viaje al pasado Primero a Babilonia La última de estas civilizaciones perdidas Después retrocederemos aún más en el tiempo Hasta los asirios Maestros en el arte de la guerra Para terminar en una época tan lejana que sólo pudo estar precedida por el Edén Sumer Y los orígenes de la civilización El gran arco del creciente fértil En el curso de más de 6.000 años Esta feraz tierra entre los ríos Tigris y Éufrates Ha sido la cuna de las primeras civilizaciones de la humanidad Los antiguos griegos la llamaron Mesopotamia Hoy hablamos de Irak Excavando en la historia podemos ondear los orígenes de nuestras más antiguas leyendas Y viajar hacia las raíces más profundas de la fe Nuestro viaje comienza en el extremo occidental de Mesopotamia En Israel En 1947 se produjo un descubrimiento casual Que despertó en todo el mundo el interés por la arqueología y por la Biblia Dos pastores beduinos conducen un rebaño de cabras Por los riscos de Kunrum, al este de Jerusalén En el desierto, castigado por el sol Vislumbran una cueva al final de una pendiente rocosa Uno de ellos, movido por la curiosidad, decide acercarse Ya que no es raro encontrar varios objetos antiguos entre estos picos En el interior de la cueva el pastor descubre los restos de antiguas vasijas Fragmentos de rollos de piel Y algunas hojas de papiro Todo ello intacto desde los tiempos de Jesús Estas hojas escritas por miembros de una secta judía Los eseños Se darían a conocer en todo el mundo bajo el nombre de Manuscritos del Mar Muerto En otras cuevas cercanas se recuperaron cientos de manuscritos antiguos Está demostrado que uno de ellos es la primera versión conocida del Antiguo Testamento Incluyendo los primeros cinco libros que componen el Torá de los judíos Los manuscritos del Mar Muerto Los manuscritos del Mar Muerto fueron la causa de una gran polémica a escala internacional Puesto que los científicos y teólogos Empezaron a discutir acerca de su posesión y su interpretación Se consideró un hallazgo realmente excepcional Extendiéndose la idea de que era el descubrimiento arqueológico más importante de la historia Los manuscritos se refieren a Israel Y son por tanto valiosísimos para los judíos Ya que tratan de un periodo fundamental de su historia Y también son valiosísimos para la cristiandad Por ser contemporáneos de Juan Bautista y Jesús Teniendo por tanto gran valor documental Además por supuesto del sentimental La Biblia se ha leído siempre desde dos perspectivas La religiosa y la histórica Una Torá tradicional se escribe siempre a mano Las palabras se pronuncian en voz alta Mientras el escriba las reproduce Convirtiéndose así en una oración viva Y cada Torá se considera sagrada Desde el mismo momento en que está escrita Pero la exactitud histórica de la Biblia Nunca se ha podido confirmar Y este empeño continúa hasta nuestros días Algunos textos de la Biblia son excelentes libros de historia De hecho son los primeros con que contamos Y son de una gran precisión Porque tenemos referencias de otras fuentes Cuyo rigor está demostrado en muchos casos De ahí su enorme importancia El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto Fue el gran acontecimiento de la arqueología bíblica Pero no el primero El interés por explorar la historia bíblica Tiene una larga tradición Es una investigación que comienza en Tierra Santa Pero que se extiende hasta Mesopotamia A través de la historia Cruzados, místicos y creyentes en general Fueron atraídos hacia los lugares Donde se desarrollaban las historias de la Biblia A comienzos del siglo XIX Un peregrinaje de nuevo cuño Quiso afianzar su fe en la Biblia A través de una disciplina reciente La arqueología No podían hallar una mejor forma De consolidar su fe Deseaban confirmar que la historia bíblica es cierta El primer objetivo de los arqueólogos bíblicos Fue la localización de los lugares más notables Entre los mencionados Y ver si podían atribuirles realidad histórica Es decir Mediante cerámica antigua O gracias a antiguas murallas o armas Pretendían ilustrar las historias bíblicas Que conocían desde niños Emocionados por los primeros hallazgos Los estudiosos de todo el mundo Se apresuraban para ser los pioneros En esa especie de fiebre del oro bíblica Y así llegaron a Tierra Santa Arqueólogos británicos, alemanes y franceses En clara competencia Equipos enteros de investigadores Excavaban en nombre de Dios y de su país El prestigio de los países europeos implicados Se medía por la calidad de sus descubrimientos bíblicos Y una de las batallas diplomáticas y políticas Más intensas de la historia de la arqueología bíblica Fue el descubrimiento de la famosa piedra moabita En 1868, en el interior de la tierra de Moab Beduinos de la tribu Bani Hamidet Tropezaron con una misteriosa lápida Semi enterrada en el desierto Los hombres de esta tribu No ignoraban la existencia de antigüedades en la zona Ni su valor para los europeos El primer occidental que oyó hablar De la curiosa piedra negra Fue el reverendo Frederick August Klein Inmediatamente se puso en camino A través de un erial infestado de bandidos Y acompañado tan solo por algunos guías beduinos Klein era misionero, no arqueólogo Pero cuando vio la singular inscripción en basalto Sintió un estremecimiento al sospechar Que esa negra lápida Podría confirmar sus creencias más profundas Examinó la piedra Y calcó la inscripción hecha en una lengua que desconocía Ya en Jerusalén Buscó ayuda para descifrar la escritura de la lápida Al extenderse la noticia Calles y bazares se llenaron de rumores Sobre un importante hallazgo El texto resultó ser el relato de un rey moabita Sobre una batalla también descrita en la Biblia Por primera vez en la historia Apareció una confirmación escrita Grabada en piedra De un relato bíblico Había dos fuentes distintas que se referían a un mismo hecho Era el testimonio que estaban buscando los creyentes Una prueba de la exactitud de la Biblia Muchas personas quisieron comprar la piedra Pero los beduinos tenían razones para desconfiar Pues ya habían sido engañados y robados Por muchos cazadores de tesoros Pensando que algo tan valioso para los europeos Debía contener oro Sometieron la piedra al fuego Con la intención de comprobarlo Cuando el fuego calentó la piedra Vertieron agua encima Una y otra vez Hasta que finalmente reventó No encontraron oro Y la piedra quedó destruida La primera confirmación arqueológica De un relato bíblico La primera prueba palpable Encontrada en Tierra Santa Quedó hecha pedazos La pérdida de la piedra fue una tragedia Pero no supuso el final De la búsqueda de tesoros bíblicos Ahora que la Biblia gozaba De confirmación histórica La propia historia sagrada Indicaba el camino Este retrocedía hasta una civilización Que floreció más de 2.500 años atrás Un gran imperio regido desde Babilonia Y llegaba hasta el momento exacto Del nacimiento de la Biblia Corría el año 586 a.C. El ejército de Nabucodonosor Rey de Babilonia Atacó Jerusalén Con la furia de un dios iracundo Faltan casi 6 siglos Para el nacimiento de Cristo Los romanos están aún lejos De levantar su imperio Es un capítulo oscuro De la historia de los judíos La estrella de Babilonia Se alza victoriosa La Biblia describe el ataque babilonio Incluyendo el saqueo de viviendas El templo del rey Salomón Es incendiado y destruido Hasta sus cimientos Diez mil israelitas Son hechos prisioneros Príncipes, soldados, artesanos Y escribas Todos son encadenados Y deportados a Babilonia Los israelitas cruzaron Más de 800 kilómetros De tierra desértica Siguiendo antiguas rutas comerciales Atravesaron las actuales Jordania, Siria e Irak Hasta llegar a Babilonia En el Salmo 137 Los israelitas se lamentan Nos detuvimos a las orillas De los ríos de Babilonia Y lloramos recortando a Sion ¿Cómo podremos elevar Nuestros cánticos Al Señor en tierra extraña? Apenados y exhaustos Los israelitas entran en Babilonia Y quedan perplejos Ante su magnitud y su actividad Ellos que proceden De la modesta Jerusalén Se encuentran Ante la majestuosa capital Del mundo antiguo Pero los israelitas Hicieron algo más Que entonar cánticos Al Señor en esta tierra extranjera Los reprodujeron por escrito Cuando una pieza De literatura oral Es reproducida por escrito Está siendo formalizada Existe entonces Un texto susceptible De que los críticos Lo juzguen negativa Positivamente Afirmando que se trata De la verdad O de una invención Creo que esa es La importante consecuencia De que la Biblia Se convirtiera en escritura Hoy las murallas Reconstruidas alrededor De Babilonia Llevan el nombre De Saddam Hussein Pero en su época Los ladrillos Llevaban otro sello El del rey Nabucodonosor Era esta una tierra Donde proliferaban Dioses e ídolos Extraño lugar Para el nacimiento De uno de los textos Sagrados más divulgados Por el mundo Pero precisamente Aquella diversidad Creaba un ambiente perfecto Era un ambiente cosmopolita E incluso los israelitas Más preparados y cultos Eran influenciados Por el contacto directo Con otras gentes Y recalco Lo de Otras gentes Se encontraron en un crisol De diferentes razas Y lenguas De dioses y demonios En plena competencia ¿Qué ciudad es esta? Se preguntaba El libro de la revelación Vestida de púrpura Y escarlata Y cubierta de oro Y perlas La morada De los demonios Y la casa De todos los espíritus Malignos Babilonia la grande Madre de rameras Y abominación De la tierra Pero en medio De todas las abominaciones Y quizá a causa De ellas Aquí fue donde Se redactó la Biblia Ante una cultura Arrolladora Los escribas hebreos Necesitaban cimentar Y preservar La identidad judía A lo largo De tres generaciones De cautiverio Los escribas Ordenaron En un único manuscrito La tradición oral Los últimos escritos Y los textos sagrados De su pueblo Había nacido la Biblia Por fortuna Para ellos Los babilonios Eran muy liberales Y les permitieron Mantener su propia Cultura y religión Y seguir estudiando Sus libros De esta forma Se preservó La Biblia Hasta el día de hoy Pero en los largos Años de exilio La cultura babilonia Influiría poderosamente En la obra De los escribas Israelitas Supongo que Entre las que fueron Al exilio Había muchas personas Letradas Y los escribas Hablarían entre ellos Y estoy seguro De que De esta manera Se transmitiría Gran parte De la información El intercambio De ideas Y conocimiento Debió ser Me atrevo a decir Que irresistible La Biblia Reproduce Relatos Y tradiciones De Babilonia E incluso De civilizaciones Mesopotámicas Anteriores No era fácil Ignorar La floreciente Cultura babilonia Ni sus grandes Monumentos Sus templos Se contaban Entre las mayores Construcciones Del mundo antiguo Grandes edificios Públicos La avenida ceremonial El palacio De Nabucodonosor Con sus legendarios Jardines colgantes Las palmeras El río Pasar por debajo De la puerta De instar Te hacía sentir Minúsculo Y ese era El efecto pretendido Estabas en presencia De algo muy poderoso Pero por todas partes Respiraba la ciudad La gente El pueblo Las estrechas Y tortuosas callejas Hileras Y más hileras De pequeños comercios El rebuzno De los asnos El gentío En los barrios Artesanos Todo exultante De vida Y fue aquí Según nos cuenta La Biblia Donde se elevaba Hacia el cielo Uno de los más Extraordinarios monumentos De la antigüedad La Torre de Babel Durante siglos Arqueólogos y aventureros Confiaron en que El hallazgo De la famosa torre Demostraría La autenticidad De las historias De la Biblia Uno de aquellos hombres Escribió Nadie se atreve A acercarse A la torre Porque todo es desierto Y está lleno De dragones Y enormes serpientes Y de otros animales Venenosos Viajeros medievales Declararon Haber encontrado La torre Creyeron que era El minarete en espiral Que todavía se alza En tierras de Irak Pero estaban En un error Esta torre Se construyó 1500 años Más tarde Y extramuros De Babilonia Quizá la posibilidad Más interesante Fuera formulada Por el arqueólogo Alemán Robert Caldewey Quien a comienzos Del siglo XX Descubrió Una zanja rectangular Con los restos De algunos ladrillos Antiguos Según el parecer De muchos expertos Caldewey Había encontrado Los únicos vestigios De la famosa torre Aquellos soberbios Monumentos Causaron una gran impresión En los escribas Bíblicos Pero el legado Babilonio Más duradero Ya que ha sobrevivido Hasta nuestros días Fue una innovación Extraordinaria La ley escrita Babilonia Fue la primera Civilización De la tierra En tener un código Legal escrito La piedra La piedra Grabada Original Es una reliquia Que aún Causa asombro Perdida Durante siglos Fue desenterrada A finales Del siglo XIX Una estela Donde aparece El documento Legislativo Más importante De todos los tiempos 1200 años Antes de que fueran Hechos prisioneros Los israelitas Un rey Babilonio Ordenó Entallar Esta tabla De la ley Con la normativa Que lleva su nombre Código de Hammurabi Este código Puede ser considerado El precursor Del recogido En el éxodo El levítico Y el deuteronomio En las sociedades En que el conocimiento Y la ley Son transmitidos Y aplicados oralmente Los precedentes Son importantísimos Pero Cuando son reflejados Por escrito Significa que ese pueblo Ostenta un poder inmenso El código de Hammurabi Ha influido En casi todas Las civilizaciones A partir de Babilonia Incluso ahora Siguen aplicando Algunos de sus Métodos de enjuiciamiento Hammurabi Describe un ritual Llamado Hordalía Una dolorosa A veces mortal Prueba de inocencia O culpabilidad Algunas tribus Beduinas Todavía practican La Hordalía Igual que en los tiempos De Hammurabi En estas singulares Imágenes Un hombre santo El Mubashi Se dispone a juzgar A los acusados Examinando sus lenguas Después de pasarlas Por una cuchara De hierro candente Estos dos hombres Han sido acusados De robo Y serán condenados Por rebeldía Si no se someten A la prueba Que dicta la ley Los familiares Observan Ansiosos Como los muchachos Se preparan Para el doloroso ritual El agua no disminuye el dolor Sino que limpia Y purifica al acusado Preparándolo Para el juicio Tras una oración El hombre santo Examina las lenguas Marcadas Buscando una señal De Dios El Mubashi Es el único Que puede adivinar La culpabilidad O la inocencia Y solo él Decidirá La suerte De los jóvenes Por fin el veredicto Uno es hallado inocente Para alivio De sus familiares El otro No tiene tanta suerte Declarado culpable Pagará por su delito La ordalía Es un vestigio vivo De la Murabi Pero sus leyes Se adentran Aún más En el presente A través de la Biblia No matarás No robarás No dirás falso testimonio Ni mentirás Los diez mandamientos Son los cimientos De la ley bíblica Pero son solo El principio Del complicado Conjunto de códigos De que se compone El antiguo testamento Y en estas leyes Se sigue escuchando Con claridad La voz de Hammurabi Hammurabi estableció leyes Pero no innovó En realidad Ya que solo puso Por escrito Las leyes Que venían aplicándose Desde hacía cientos Incluso miles de años Ojo por ojo Diente por diente Y otras normas De ese tipo Muchas de ellas Codificadas en leyes Todavía en uso Pero los babilonios Que conformaron La biblia Y sus leyes Hundían sus raíces En una civilización Aún más antigua Ya que esta Alcanzó su apogeo Siete siglos Antes de Cristo Era el imperio asirio Descrito en la biblia Como una tierra Bañada en sangre Los ejércitos más destructores Que recorrieron La antigua Mesopotamia Eran los asirios En la biblia Son presentados Como símbolo De una tiranía Y opresión Implacables Un siglo antes De que Nabucodonosor Llevara a los israelitas Cautivos a Babilonia El rey asirio Senaquerib Según la biblia Atacó las tierras De los israelitas En el segundo libro De los reyes Se dice Escuchad lo que Los reyes de Asiria Han hecho Con nuestras tierras Las han destruido En su totalidad Los asirios Eran gobernados Por reyes despóticos Partidarios Del poder absoluto Y el poder absoluto Significa Control total El cual Casi invariablemente Se obtiene Gracias al poderío militar Los asirios Mantenían Una eficaz Máquina de guerra Sobre los muros De los palacios De sus reyes Se hallaban Las crónicas De algunas De sus expediciones Escritas en términos Y grandilocuentes Los asirios Por ejemplo Clavaban a las puertas De cada ciudad Conquistada Las cabezas De los líderes Vencidos O desollaban vivos A los reyes enemigos Para extender Su piel Sobre un muro Esas eran Sus costumbres El poderío asirio Simbolizado Por la caza De león Se hallaba En manos De despiadados Reyes guerreros Incluso la Biblia No puede menos Que admirarlos Ahí tenéis A los asirios A sus sombras Se cobijan Todas las grandes Naciones Ezequiel 31 Cuando la ciudad De Roma Estaba aún En su infancia Asiria Era el mayor Imperio Del mundo Durante más De un milenio La civilización asiria Permaneció En la oscuridad El mundo moderno Desconocía incluso Su gran capital Ninive Pero en 1852 Estas desoladas ruinas Fueron exploradas Por el arqueólogo Británico Austin Henry Lyar Lo que Lyar Encontró aquí En el norte de Irak Fue nada menos Que los restos Del palacio real De Ninive Un auténtico tesoro De la civilización asiria Adentrándose bajo tierra Como en una mina Lyar Descubrió Los grandes Toros alados Que custodiaban Sus puertas Así como Espectaculares Obras de arte Ocultas Durante mil años Este logro Arqueológico Causó admiración Ninive Era otra ciudad Bíblica Recuperada Una nueva Confirmación De la credibilidad Histórica De la Biblia Pero el más Importante De los descubrimientos De Lyar Fue la gran Biblioteca De Ninive Una magnífica Colección De 22.000 Tablas de arcilla Grabadas con la escritura Cuneiforme De los asirios La única comunicación Directa Con las gentes Del mundo antiguo La tenemos a través De sus escritos De esta forma Podemos conocer Sus alimentos Sus tratamientos médicos Su sistema familiar Su sistema político Sus creencias religiosas Las referencias halladas Revelan una sociedad patriarcal Un mundo en que los plebeyos Y sobre todo las mujeres Tenían escasa categoría Todas las mujeres asirias Debían acudir a un Núbiles Al templo de Ishtar Se asentaban en las escaleras Y allí esperaban A que pasara un hombre Y arrojara una moneda En su regazo Entonces entraban con él En el templo Y se casaban con él Sin embargo En este mundo despótico Las mujeres casadas Sí disfrutaban De ciertos derechos Una mujer podía especificar En su contrato matrimonial Que su marido No tuviera otras mujeres Podía tener Todas las concubinas Que quisiera Pero ninguna esposa Además de ella Pero si las plebeyas Tenían limitados Sus derechos Las reinas asirias Gozaban de grandes privilegios Según se ha descubierto Recientemente En 1989 El antiguo palacio De Nimrod En el norte de Irak Fue el escenario De un hallazgo deslumbrante Los expertos lo calificaron Como el descubrimiento Más significativo Desde la tumba De Tutankamón Era el tesoro De Nimrod Cuando limpiábamos Algunas de las estancias Descubrimos indicios De una bóveda Que debía encontrarse Enterrada Lo sacamos todo Y tratamos de clasificar Los objetos Entonces descubrimos Que allí había Por lo menos Dos reinas sepultadas Brazaletes de oro macizo Adornaban todavía Los esqueletos Un tesoro real Enterrado Desde hacía Más de dos mil años Estas imágenes Tomadas por arqueólogos Iraquíes Son una muestra De su extraordinario Descubrimiento Por primera vez En la historia Se había desenterrado Intacta La tumba De una reina asiria El sepulcro real Estaba protegido De los ladrones Por una maldición Quienquiera que rompa El sello Y me aparte De mi tumba Vagará sediento Bajo los ardientes Rayos del sol Y los grandes dioses Del mundo subterráneo Castigarán su cuerpo Y su espíritu Con eterna zozobra Desoyendo la maldición Los arqueólogos Recuperaron Más de 62 kilos De hermosísimas joyas Copas de cristal Y finísimos repujados Los antiguos asirios Eran consumados Orfebres y artesanos Pero el valor De este tesoro Excedía ampliamente Su precio en oro En la muerte Las reinas asiria Recibían una atención Desmesurada Pero en la vida Eran sus reyes Los que forjaban La historia Reyes con aficiones Imperiales En el año 701 Antes de Cristo El rey Senaquerib Condujo a su ejército A través del desierto Hacia el mar Mediterráneo Los intrépidos asirios Estaban decididos A someter Todo lo que estuviera En su camino Las ciudades de Judea Incluyendo Jerusalén Y su rey rebelde Ezequías Una fortaleza Tras otra Fueron cayendo En manos asirias Pero la ciudad De Lakis Es especialmente Recordada Por su brutal destrucción Tanto en la historia Como en la Biblia El sitio De Lakis Es un buen ejemplo Del poderío asirio Cayendo sobre una ciudad Cercándola Y sitiándola Y reduciéndola Aquellos habitantes Que no eran ejecutados Eran sometidos A la esclavitud Ya fueran hombres Mujeres O niños Sus métodos Eran muy directos La conquista Era brutal De desplazamiento rápido Sistemático Y eficiente En los bajorrelieves De los palacios asirios Se pueden ver Sus máquinas de asedio Los soldados Alzaban sus escudos Para protegerse De las flechas Arrojadas desde la muralla Eran soldados profesionales Parte de la maquinaria En la capital Jerusalén El rey Ezequías Comprendió Que el ataque asirio Era inevitable Ordenó excavar Un acueducto Subterráneo Bajo la ciudad En un esfuerzo Por mantener El suministro De aguas Y eran asediados El plan de Ezequías Funcionó La Biblia Nos relata Que el señor Salvó a Jerusalén Y el rey de Asiria Tornó avergonzado A su tierra La versión de Senaquerib Sobre el conflicto Está inscrita En un prisma de arcilla Que fue hallado En Nínive Coincide con el relato Bíblico Hasta en sus mínimos detalles Pero bajo una perspectiva Totalmente diferente En cuanto a Ezequías El judeo Quien no se quiso Postrar ante mí En su misión Sometí y conquisté Cuarenta y seis ciudades Fuertemente amuralladas De su reino El tremendo esplendor De mi dominio Le abatió Los sucesos Se cuentan Desde ángulos distintos Pero están en concordancia Si dos personas Relatan un mismo acontecimiento Sus versiones Serán diferentes En cuanto al relato De la invasión De Senaquerib Ambas partes Cuentan el mismo Acontecimiento histórico Sin ninguna contradicción Entre ellas No hay contradicciones Excepto una El resultado En la versión de Senaquerib Ezequías es encerrado En Jerusalén Como un pájaro En su jaula En cambio En la Biblia El ejército asirio Es detenido Por las murallas De Jerusalén Es quizá el ejemplo Más antiguo De la tergiversación Informativa Pero la última palabra La tiene el Dios De los israelitas Acabaré con los asirios En mi tierra Dice la Biblia Porque mediante La voz del Señor Los asirios Serán derrotados Isaías capítulo 6 Y la Biblia Nos cuenta Que Dios Destruyó Nínive Y el trono De los grandes reyes asirios Pero este No fue el primer exterminio Mucho antes El todopoderoso Había aniquilado Una civilización entera En la Biblia No se menciona Ni una vez Su nombre Pero se trataba De Sumer Y del primer relato Sobre una gran inundación Es una de las historias Más conocidas De la Biblia La del Arca de Noé Un Dios airado Una barca de madera Y un diluvio Es la historia De Noé Y su familia Huyendo en el arca Rodeados de animales Y sobreviviendo Al castigo divino Mientras el resto De la humanidad Sucumbe Es un relato primitivo Que remueve Nuestros más ocultos Temores y esperanzas Una historia Relatada en la Biblia Pero también En otro texto antiguo Un texto descubierto En las rovinas De Sumer A comienzos del siglo XX Fue traducido Un conjunto De tablillas Mesopotámicas En las que se refería Por primera vez A la leyenda Sobre una inundación Catastrófica En el primer poema Épico de la historia Se habla del mítico Rey Gilgamesh Esta narración Acerca de una enorme inundación Se adelanta a la Biblia En al menos 2000 años Durante siete días Y siete noches Las aguas anegaron la tierra Y la enorme embarcación Era sacudida Por las olas Y la tormenta Hasta que el barco Choca con una montaña Y su tripulante Envía aves A buscar tierra Es una historia Que tiene mucha similitud Con la de la Biblia Una historia maravillosa Hace más de 5000 años La historia del Gran Diluvio Fue contada Por primera vez aquí En las antiguas Ciudades sumerias De Uruk Eridu Y Ur En Sumer Encontramos Casi todos esos elementos De lo que llamamos Civilización Los sumerios inventaron La rueda El gobierno Y la jardinería Sumer La primera civilización Del mundo En una tierra Donde escaseaba la piedra Los sumerios inventaron Los ladrillos de adobe Tal y como se siguen Utilizando en construcciones Actuales Y a partir de estos Sencillos bloques Erigieron los primeros monumentos Los tigurat Templos que se alzaban Decenas de metros Sobre el suelo Los sumerios Dividieron la hora En minutos Y estos en 60 segundos E incluso La educación escolar ¿A dónde vas? A ningún sitio Si no vas a ningún sitio ¿Por qué andas vagando por ahí? Ve a la escuela Preséntate a tu profesor Expon tus dudas Escribe tus tablillas ¿Me has entendido? Conocemos las asombrosas invenciones De los sumerios Y su vida cotidiana Gracias a su invento más sensacional La escritura Estamos al tanto De sus antiguas leyes Y sus secretos Porque fueron escritos En su momento Una labor que nadie había acometido Con anterioridad Que se sepa Es una ventana Pero una ventana Compuesta por muchos vanos Algunos nos permiten Ver a su través Pero otros no Nos falta mucho más De lo que tenemos Y aunque lo que tenemos Es importantísimo Debemos recordar Que solo son fragmentos De la vida de personas Que no vemos Ni podremos ver nunca Y que son fragmentos Limitados por el espacio Hace 5000 años Grabaron sus relatos En arcilla Permitiéndonos apreciar El mundo En los primeros pasos Hacia la civilización Como pueblo Los sumerios Eran muy parecidos A nosotros Les gustaba verse Con amigos Beber cerveza Y todas esas cosas Hay varios conjuntos De poemas Que narran La preparación De una muchacha Para el encuentro Con su amado Como se lava Se viste Y se arregla En espera De que llegue El muchacho El centro De la civilización Sumeria Era la ciudad Perdida de Ur Que se tenía Por lugar De nacimiento De Abraham El primero De los patriarcas Bíblicos Es el ejemplo De ciudad bíblica En términos arqueológicos Porque fue objeto De una de las excavaciones Más famosas De los años 20 y 30 Del pasado siglo Lo cual Estuvo a cargo Del notable Arqueólogo Británico Leon Arbully Un arqueólogo Británico Ha definido La arqueología Como la ciencia De la basura Y eso es Muy cierto Pero hay arqueólogos Que saben dar vida A las piedras A los huesos A los ladrillos Y a la cerámica Y entre ellos Estaba Leon Arbully Cuando guiaba A los visitantes Entre las calles De la antigua ciudad Donde se veían Donde se veían Los cimientos De las casas Y les hacía imaginar La forma de vida De sus habitantes Como serían Sus hogares Sus muebles Y Ur En manos de Wully Volvía a la vida Wully Excavó esta enorme Zanja Para descubrir La ciudad El hueco Se fue estrechando Hasta que llegaron A una estéril Capa de cieno Wully 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 Miraba el barro Y cuenta Que su esposa Al ver aquello Dijo con mucha naturalidad Ah, claro Esto es el diluvio Y se hizo la luz Wully Declaró Que ahí estaba La prueba Del diluvio bíblico La imaginación popular Se desbordó Resultado Afluencia de dinero Las excavaciones De Ur Hallaron numerosos Patrocinadores Las especulaciones Sobre el diluvio bíblico Causaron sensación Aunque sin pruebas sólidas Parecía que la ciencia Y la biblia Se hubieran encontrado Por fin En el áspero desierto Del sur de Irak Pero de lo que no hay duda Es de que Wully Halló un tesoro De valor incalculable Un descubrimiento Que facilitó El conocimiento De esta primigenia Civilización Las tumbas reales De Ur Cavando en el espeso cieno Wully encontró 74 esqueletos Cuidadosamente dispuestos Que habían sido Enterrados a la vez El cementerio Refiere el último viaje De un rey Y sus acompañantes A la otra vida A partir de ahí Se desarrolló Una interesante historia Sobre aquel funeral Y esa historia Dice así Primero excavaron Esta gran zanja Con una rampa A un lado En la zanja Levantaron Un sepulcro De piedra En el que colocaron El cuerpo Del real difunto Después Desfiló Por la zanja Toda la corte Un miembro tras otro Con vasos de arcilla En las manos A una señal Todos bebieron veneno Cayeron a tierra Y fallecieron Y así Fue como el príncipe Entró en la sepultura Acompañado Por toda su corte Este es uno De los ritos funerarios Que describe la arqueología De las antiguas Civilizaciones El descubrimiento De la cámara funeraria De Ur Fue un éxito De la arqueología Y permitió revelar Antiguos secretos De la primera Civilización De la historia Pero la ciencia Por sí sola No puede llevarnos Más allá Allí donde termina El sendero El poema De Gilgames Aporta Las últimas Y asombrosas Claves Esas claves Que nos devuelven A un jardín A un lugar Llamado por muchos El paraíso El jardín del Edén Al comienzo Dios creó el mundo Una historia Que nos resulta familiar En casi todas Las culturas De la tierra Se habla de este O parecidos mitos Sobre la creación Es un anhelo Irresistible En pos de un mundo mejor Jardines del Edén Paraísos El ser humano Aspirando a una vida Menos complicada Una vida de tranquilidad A un premio Por el duro trabajo Realizado En el poema Sumerio De Gilgames El paraíso Recibe el nombre De Dilmun Es un lugar Más allá De la tierra Habitada por el hombre Así figura En el mito Sumerio Del diluvio Ya que allí Va a vivir El único superviviente Y hay otros mitos Que hablan de Dilmun Como el lugar En que todo es perfecto Dilmun Figura en la leyenda Mesopotámica Como una especie De jardín del Edén Un paraíso Un lugar frondoso Con agua potante Y fresco viento Es un lugar De ensueño Una tierra De perfección Pero también Es el hogar De una serpiente En la antigua epopeya La serpiente roba La flor Que confiere La inmortalidad Y así Igual que Adán Gilgames Debe abandonar El jardín Y morir La idea Del paraíso Es al parecer Universal Pero en que se basa Ha existido Realmente Un lugar así Las claves Indican Una ubicación Lejana Pero real A 650 kilómetros Al sur De la antigua Ciudad Sumeria De Ur Se encuentra La isla De Bahrein Una encrucijada De las rutas Comerciales Que atravesaban Los áridos desiertos Y los lagos De sal De Mesopotamia Hoy Bahrein No tiene el aspecto De un paraíso Pero tuvo su época De esplendor Con abundante Agua y vegetación La vida era Exultante En esta isla Hace mucho Mucho tiempo Aquí se hallaba Dilmun Pero fue en realidad Un paraíso En comparación Con el desierto Circundante Debió parecerlo En efecto Aquí había tanta agua Que lo que ahora Es una isla desierta Era un jardín Exuberante Con frutos Por doquier Y al parecer La vida de sus habitantes Era una auténtica bendición Más de 85.000 túmulos Funerarios Salpican este paisaje Probablemente La mayor cantidad De tumbas Del mundo antiguo Estos huesos Nos hablan De personas De mayor estatura Y más saludables Y también más longevas Que en ningún otro Punto de la región Y en los túmulos Funerarios Hay otra clave Más sorprendente aún Restos de serpientes Embalsamadas Según un ritual Perdido Hace más de 4.000 años Aquí en Bahrein Encontramos a la serpiente Así como la encontramos En el poema De Gilgamesh Y así como aparece En la Biblia Nuestro viaje atrás En el tiempo Ha atravesado Las tierras Donde un día Moraron los babilonios Los asirios Y los sumerios Sería posible Aventurarnos Más atrás aún Hasta la tierra Donde se oculten Las auténticas Huellas de Adán En este punto Deben separarse La fe y la razón Ahora sabemos Que hubo una vez Una isla del Edén En Mesopotamia Podemos elegir Y creer Que era el paraíso La fe y la razón La fe y la razón La fe y la razón Queda la hora Vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias!